Bien, siguiendo con más informaciones, bueno, vamos a compartir información bomberil, ¿no? El trabajo realmente que llevan bomberos voluntarios de la provincia de Santa Fe es importantísimo, ¿no? Realmente en la jerarquía, en la capacitación, año tras año vemos el crecimiento y que tiene que ver justamente con eso, con el voluntariado, pero que también está orientado a ese gesto solidario, ¿no? Hay tres palabras que son fundamentales, ¿no? La valentía, la capacitación, bueno, la empatía con el otro, ¿no? Realmente son palabras claves en el momento del voluntariado. Nosotros en esta oportunidad hemos solicitado la presencia de quien es el presidente de la Federación Santa Fecina de Asociaciones de Bomberos Voluntarios, ya lo tenemos al señor Daniel Emert. Daniel, un gusto charlar contigo como siempre, gracias por estar ahí. Y bueno, queríamos abordar de este tema, ¿no? Un nuevo simulador del fuego de última generación para los bomberos de Santa Fe. Realmente esto nivela para arriba, como siempre decimos en la capacitación. ¿Qué tal, Daniel? Un gusto. Hola, Mario. Buenas tardes a vos y a tu teleaudiencia. Sí, la verdad que este simulador que hemos adquirido, lo hemos presentado, inaugurado hace un par de días, es un largo anhelo que hemos tenido de la Federación, que es el primero que pudimos instalar en nuestro campo de entrenamiento, que también lo hemos adquirido a principios del año 22, en un terreno de cuatro hectáreas y media que está enfrente de la Federación. Así que bueno, hemos hecho el trabajo de nivelación, de limpiado del terreno y el cercamiento del mismo. Y adquirimos en julio del año pasado el simulador Pampero II, que realmente es un orgullo para el sistema bomberil de la provincia, teniendo en cuenta que es el primero en su tipo en el país, si bien hay uno con características similares, pero es móvil, que pertenece al Consejo Nacional de Bomberos, y este simulador, que conta básicamente de dos contenedores, que uno va arriba del otro, el de abajo es de los contenedores grandes, de 24 pies, el de arriba de 12 pies, y tiene fuego en los dos, que esa es la novedad, que el anterior que anda dando vueltas por el país, en la parte superior no tiene fuego. Así que bueno, con el acompañamiento de la Jefatura Provincial y de la gente del Departamento de Fuego, y los fabricantes, que es algo, es un producto enteramente nacional, si bien todos los elementos de seguridad que tiene son importados, bajo las normas de NFPA, pero la fabricación en... ...de este simulador, que muestra un escenario real donde el hombre o la mujer bombero, que se está capacitando en ese momento, se encuentra con un cuadro de situación muy, pero muy real, sin ir de pronto al fuego verdadero, y encontrar lo más parecido a un escenario que lo pueda convocar. Entonces, realmente estábamos viendo el trabajo. Digo, el escenario es lo más parecido a un incendio, Daniel, ¿no? Sí, el escenario es totalmente real, nada más que esto cuenta por seguridad, tiene la temperatura controlada, el humo controlado, el fuego es todo controlado, con un tablero electrónico que está afuera del simulador, pero el escenario es totalmente natural, es decir, tal cual puedan... cosas que puedan ocurrir en un incendio estructural. Bien, Daniel, preguntarte, ¿cómo se accede a esta capacitación? ¿Los bomberos viajan a donde está el simulador? ¿El simulador viene a las distintas localidades? ¿Cómo es el mecanismo que se implementa? No, este simulador no es móvil, es decir, el simulador está instalado en la sede de la Federación, en su campo de entrenamiento, y los bomberos de toda la provincia van a tener que venir al simulador. Ya están los instructores que va a tener ese simulador, están tomando las clases de capacitación, no por el fuego, sino por el manejo en sí del simulador, para próximamente todas las regionales que componen la Federación Santa Fecina, todos los cuarteles, puedan venir a capacitarse en él. Preguntarte también el costo de inversión. ¿Cuánto costó esto, Daniel? Bueno, nosotros ese simulador lo compramos en junio del año 22, y lo pagamos 22 millones y medio de pesos, así que imagínate lo que puede llegar a ver ahora. Claro, una inversión importantísima. Daniel, buen medio de mañana, nos saluda. Preguntarle, porque hablamos de la inversión de 22 millones de pesos en este simulador, que es el primero de los tantos que se pretenden hacer en lo que fue, en lo que es, mejor dicho, el armado de este campo de entrenamiento, que se compró también el predio, no hace mucho tiempo atrás, y que sigue siendo inversiones que nuestra Federación Santa Fecina lleva adelante para la capacitación. Sí, tal cual. Es decir, nosotros, desde comienzos del año 22, a la fecha, entre haber comprado el terreno y cerrarlo y el simulador, estamos hablando de una inversión cercana a los 50 millones de pesos. Que cabe destacar que si bien hemos tenido un aporte del Ministerio de Seguridad de la Nación y un aporte de la provincia, la mayoría de ese dinero son fondos propios de la Federación, que terminan siendo de las instituciones que componen el sistema provincial. Pero bueno, nosotros sabemos que el proyecto directo, en anhelo, es muy grande, el desafío es muy grande, pero tampoco nos asusta porque hemos logrado hacer la sede en seis años, que el costo de ese momento tal vez sea mayor para el campo de entrenamiento. Tenemos que también entender que los tiempos no son los mismos. Bueno, felicitarlo realmente, es un lujo de poder tener este simulador, obviamente, con un escenario real. Quería aprovechar un poquito también, bueno, para preguntar un poquito más cómo está la asociación, Daniel, cómo se está trabajando, qué pasa con el tema de la obra social del IAPOS, porque también teníamos empleados por ahí, municipales que tenían problemas con el tema del IAPOS. No sé si ustedes están al tanto también del tema de la obra social por allí. Sí, es decir, todos los bomberos que tienen IAPOS tienen la misma problemática de todo aquel que tenga IAPOS. Sí, el problema no es los bomberos con IAPOS, sino el problema es el IAPOS, por eso también lo sufren los empleados municipales y todo lo demás. Pero bueno, siempre tratando de trabajar junto a Protección Civil con el gobierno provincial como para poder cubrir la mayoría de las necesidades. Bien, 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 Daniel. Decíamos, bueno, seguramente ya las capacitaciones comenzarán en los próximos meses. sí, el simulador empieza a trabajar ahora a partir del fin de mayo, va a estar en el estado operativo, ya tiene toda la conexión eléctrica, la conexión de gas, todo lo que se necesita, ya funcionó varias veces que es cuando se está brindando la capacitación a los que van a ser los capacitadores. Daniel, por último, preguntarte y decir, porque siempre destacamos que a nivel nacional Santa Fe tiene no solamente una sede, sino una escuela de capacitación que es modelo a nivel nacional. Sí, a ver, Santa Fe siempre ha sido una punta de lanza en todo lo que es capacitación en el sistema bomberil. estamos muy bien posicionados a nivel nacional, lo importante también que dentro de la provincia el bombero de Venado Tuerto tiene la misma capacitación que el de Florencia, es decir, la capacitación en la provincia a través de la escuela provincial está totalmente estandarizada dentro de toda la provincia bajo el originamiento de la Academia Nacional. Bien, Daniel, queremos agradecerte por este tiempo como siempre para charlar con informe regional, allí la línea siempre abierta y con esta información tan tan importante, así que nuevamente el agradecimiento por estar ahí. No, los agradecidos somos nosotros porque lo importante también para el sistema es poder difundir y que llegue a la gente que no está totalmente involucrada directamente con el sistema. Esto es importante y bueno, y en cada ciudad, en cada pueblo de la provincia, el sistema, la federación es el reflejo de cada cuartel de cada localidad, así que por eso estamos totalmente tranquilos de la presencia que tenemos en la provincia. Gracias, buen resto de año, Daniel, estamos en contacto. Igualmente para ustedes, buenas tardes. Daniel, eso es el reflejo. Es el reflejo. Nosotros nos vemos en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, el esfuerzo, el sacrificio que hacen las distintas asociaciones de bomberos, cuerpos de bomberos que llevan adelante esta tan loable tarea, tan loable función y muchas veces en muchos pueblos reemplazando algo que debería ser el Estado local. Exactamente. Exactamente. Y realmente es increíble. Pero como siempre digo, es gracias al apoyo de la comunidad. Totalmente. Y eso mismo que uno ve en el pueblo con su cuerpo de bomberos, con su cuartel de bomberos, se ve reflejado a nivel provincial y habla de los buenos dirigentes que hay al frente de las instituciones bomberiles como a nivel federativo porque son los que forman la comisión directiva provincial. Pensaba, digo, ¿por qué? Porque administran los recursos de forma realmente eficiente y llegan a invertir en lo que... Es transparente. La parte es transparente. Y este es el primero de los tantos simuladores que se pretenden instalar en lo que es ese campo de entrenamiento de la Federación Santa Fecina. Lo bastante modesto en ver en la nota. Sí, sí, sí. Pero modelo de la Federación Santa Fecina en lo que es la escuela de capacitación y todo a nivel nacional. Las felicitaciones. Así que bueno. Sacrificio, valor y antegación. Ahí están, tres palabras. Bueno, ya estamos... Ya falta poquito también para el Día del Bombero. El Día del Bombero también. Estamos a menos de un mes. Ahí está. Así que bueno. A preparar los regalos.